Dispuso Dios en su sabiduría, revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad. El Evangelio del Día, en voz de Monseñor Enrique Díaz, a través de Radio María, Voz de Esperanza. 3 de noviembre. Hoy recordamos a San Martín de Porres. Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículos del 1 al 10. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí, Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola, ¿Quién de ustedes si tiene 100 ovejas y se le pierde una? No deja las 99 en el campo y va en busca de la que se le perdió hasta encontrarla. Y una vez que le encuentra, la carga sobre sus hombros, lleno de alegría. Y al llegar a su casa, reúne a los amigos y vecinos y les dice, Yo les aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se convierte que por 99 justos que no necesitan convertirse. ¿Y qué mujer hay que si tiene 10 monedas de plata y pierde una, no enciende luego una lámpara y barre la casa y la busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice, San Lucas, el evangelista de la misericordia, nos manifiesta en este capítulo muy en especial, Ese amor entrañable de Dios a los pecadores. Estamos inclinados más a juzgar que a perdonar, más a acusar que a dialogar. Pero Dios es muy diferente y abre su corazón a todos aquellos que son condenados por la sociedad. ¿Qué digo abre el corazón? No solamente lo abre, sino sale en búsqueda de quien se encuentra extraviado y hace una fiesta al encontrarlo. Las dos parábolas que hoy encontramos nos manifiestan esa búsqueda amorosa de Dios que no se limita a perdonar, sino que va al encuentro de quien se ha perdido. La mentalidad judía que exigía el ojo por ojo y diente por diente dista mucho de esta actitud benévola de Dios. Pero también en nuestro ambiente estamos en una dinámica de venganza, de desquite, de castigo y no hemos reflexionado mucho sobre esta actitud misericordiosa de Dios. No es que los escribas y fariseos de aquel tiempo estén muy lejanos de lo que proponía la moralidad bíblica. Nosotros mismos aconsejamos a nuestros seres queridos que no anden con malas compañías, que cuiden sus amistades. Pero es que la misericordia de Dios se hace evidente en la misericordiosa acogida de Jesús y supera todas las previsiones. Un moderno padre de familia lo mínimo que haría sería propinar un regaño severo con su consecuente castigo a quien se ha desviado. En cambio, lo que nos presenta Jesús es una fiesta. Y no porque se haya encontrado una oveja que reportará ganancias o una moneda que será utilizada, sino por el valor de quien es encontrado. Estas parábolas nos llevan a dos actitudes concretas. Primero, será caer en cuenta que nosotros somos pecadores y con esa confianza, pero también con esa decisión de conversión, acerquémonos a nuestro Dios. Por otra parte, tenemos que cambiar nuestra actitud frente a quien se ha equivocado y lejos de condenar, asumir una actitud de comprensión y de diálogo. El Señor te bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.